¡Suscríbete al canal! Que básicamente es un equipo de jugadores muy caros o de los mejores jugadores de una liga O algún equipo híbrido entre un par de ligas o un par de nacionalizaciones con jugadores muy buenos o muy caros Así que nada, este capítulo va con la Liga Bundesliga Y bueno, aquí veis el equipazo que he montado La verdad es que algunos me los ha dejado suscriptores, otros los tenía yo, pero otros me los han dejado Y bueno, pues aquí tenéis el equipo, ahora lo iré comentando poco a poco Y todo eso, pero antes de empezar, recordaros que abajo en la descripción tenéis el link para la página de monedas que patrocino Ya sabéis que si utilizáis mi código de descuento, por así decirlo, os dan un 8% más de monedas Es decir, si compráis 200.000 monedas, pues os dan 216.000 monedas Y en este caso solo tenéis que entrar en el link ahí abajo Y utilizar el código que se llama RUPACHDRTUNS Y ahí os darán el descuento este de 8% más de monedas Y nada más, la verdad es que es la página más barata que hay para comprar monedas en PC Y para comprar monedas de consola también están bastante baratas Así que bueno, si queréis comprar monedas y necesitas monedas para comprar jugadores Pues ya sabéis, la tenéis ahí abajo Así que nada, vamos a empezar a hablar un poco del equipo Como veis, la verdad es que es un equipazo Vamos a empezar por arriba, por ejemplo El extremo izquierda, como ya veis, es Royce Que la verdad es que es un jugador increíble La verdad es que tenía pensado hacer una review Pero creo que ya hay un par de reviews en español de este jugador Así que no lo voy a hacer Y voy a hablar un poco así por encima Es un jugador que es muy bueno Que tiene un tiro increíble Es rápido, tiene agilidad, tiene regate Y me ha gustado bastante, la verdad Pero yo creo que el problema que tiene este jugador O por lo menos el que yo he notado Es que se desaprovecha muchísimo al estar en la banda Si este jugador fuese delantero sería muy, muy bueno Y bastante más caro, ¿no? Aquí en PC es bastante caro Ya cuesta unas 250.000 Entonces es un fichaje arriesgado Yo por lo menos lo que lo he podido probar Me ha gustado bastante Pero depende también de vuestra forma de jugar Así que bueno, depende de vuestra forma de jugar Es un buen fichaje o no, ¿vale? Después el delantero es Lewandowski La verdad es que este jugador es brutal Vais a tener una review en mi canal seguro de Lewandowski La verdad es que me ha parecido increíble Y por eso no voy a comentar mucho más Para que la podáis ver la review Y en la review pues informaros todo De todo lo que tengo que hablar de este jugador, ¿vale? Después el extremo derecho como veis Tengo a Thomas Müller O Müller O como se diga Y la verdad es que esta posición La tenía bastantes dudas Porque hay bastantes opciones en la Bundesliga Como ya sabéis está Farfán también Está Blasikowski Y alguna opción más Y bueno, pues Müller la verdad es que me gustó La pinta que tenía La verdad es que va bastante bien Es bastante alto Y lo que sí que le he notado Es que se cansa un poquito antes que los demás Entonces es una cosa que no me ha gustado mucho Pero la verdad es que es un gran jugador Y que depende de vuestra forma de jugar Pues os puede venir bien o mal Depende, ¿no? Y en el centro del campo pues ya veis Vaya centro del campo que tengo Con Gundogan Gundogan es brutal Vais a tener una review casi seguro de Gundogan también Porque merece muchísimo la pena Y quiero explicar El tema de En qué posición utilizarlo Si merece la pena pagar lo que cuesta Y todo eso, ¿no? Así que bueno No voy a hablar mucho más de Gundogan Porque como he dicho Quiero hacer una review Y explicar ahí Todas las opciones del jugador que tiene Porque la verdad es que tiene Muchísimas opciones Gundogan Y merece la pena explicarlo mejor En un vídeo solo para él Después tenemos a Mario God Sé que también voy a hacer una review Voy a hacer review de muchos jugadores de aquí Pero bueno, como hay mucho tiempo Pues hacer una review De cada jugador Porque como he dicho Hace mucho tiempo Y yo creo que puede ser bastante interesante Explicar un poco de estos jugadores Y bueno, como veis Tenemos ahí Mario Godse 82 de ritmo 72 de tiro 90 de regate Es un jugador Muy muy parecido a Iniesta O sea, es un jugador bajito Con mucha agilidad Un buen pase Pero yo creo que es un poco más ofensivo En el sentido de En el sentido de De tirar Y la velocidad Tiene un poco menos de pase Los pases siguen siendo buenos Pero tiene bastante menos de pase Pero tiene mejor tiro Que Iniesta Pero el tiro Igualmente de Godse Es un tiro Muy bueno De calidad Pero La potencia de tiro Es bastante flojita Así que bueno Con Godse ya sabéis Que tenéis que tirar Ajustar al padre Y todo eso Y no tirar Con potencia de tiro Porque no tiene mucha potencia Entonces no va a ser muy efectivo Pero bueno Como he dicho antes Voy a hacer también una review de Godse Después tenemos a Swastaigar Que la verdad es que También me ha ido muy muy bien Comparado con el año pasado Que no me gustó nada Este año es increíble Lo que pasa es que en PC Cuesta unas 200.000 monedas No sé cuánto costará en consola Pero en PC está bastante carillo Y la verdad es que Está muy bien Si tenéis dinero Y no Os sobra el dinero Lo podéis comprar perfectamente Porque merece muchísimo la pena Y merece pagar Lo que cuesta este jugador Porque la verdad es que va Muy Pero que muy bien Después el lateral derecho El derecho en este caso Tenemos a Pizze O como se diga Del Borussia Dortmund Que la verdad es que va muy bien Tenemos también la opción De poner a LAM Pero a mí personalmente Me gusta más este Y la verdad es que va muy Pero que muy bien Y a mí me ha gustado mucho La verdad Y después en el centro de la defensa Como veis tenemos A Diagne Yif Y a Dante Que la verdad es que Diagne Yif va muy bien Me costó solo 11.000 monedas Y bueno como veis Tiene una media bastante buena Mide un 85 Pero en el terreno de juego Se ve como más alto Y la verdad es que va muy bien Así que os lo recomiendo bastante Que lo probéis Si tenéis la opción de probarlo Pues en un equipo de la Bundesliga O en un equipo híbrido Con Senegal O lo que sea Lo podéis probar Porque va muy bien Después Dante Es un auténtico chetado La verdad es que Lo que más me ha sorprendido De Dante Aparte de que defiende Bastante bien Y bastante rápido Es que se sume muy bien Al ataque Tiene 70 de regate Y 76 de pase Y la verdad es que Se nota bastante Me lo he encontrado muchas veces Subiendo al contraataque Y tal Y la verdad es que No lo hace mal Para lo alto Y corpulento que es La verdad Y después lateral izquierdo Tenemos a Alaba Que decir de este jugador Es muy Muy parecido A Jordi Alba Un poquito menos de ritmo Por así decirlo Pero tiene mejor tiro Que Jordi Alba Es un jugador perfecto Para tenerlo en cualquier equipo Porque es un jugador Muy defensivo Y también Muy ofensivo O sea Tanto sube como baja Y la verdad es que Viene muy bien Porque es un jugador Que no se le nota casi nada Al cansancio Y está todo el partido Subiendo y bajando Subiendo y bajando Y no se le nota nada Que se canse Y después el portero En este caso Tenemos a Wander Feiler Que es un portero Que tenía bastantes dudas Ya que tenemos a Eister Tenemos a Adler Tenemos a otros porteros Y la verdad es que Me ha gustado bastante Porque el año pasado La verdad es que No me gustó mucho Y esa era mi gran duda De si este año Me iba a gustar Y este año Si que me ha gustado Y la verdad es que Es un portero seguro Y que va bastante bien Así que nada Este es el equipo Que he hecho con la Bundesliga Yo creo que es un equipazo Bastante, bastante bueno Faltan algunas opciones Como podrían ser Riveri Y Robben Pero en este caso No me llega para Esos pedazos de cracks Porque cuestan muchísimo el PC Así que nada Este es el equipo Como ya sabéis Y vuelvo a recordar Tenéis la página De las monedas abajo Por si estáis interesados En comprar a algún jugador Y si no tenéis Pues podéis comprar monedas Que las de PC Están muy baratitas Ya que 200.000 monedas de PC Están por unos 4 euros 4, 4 y medio No me acuerdo bien Pero están bastante baratas Y que nada Que ya Como he dicho antes Tendréis la review De alguno de los 2 jugadores Próximamente en el canal Y espero que os guste Aquí os dejo unos cuantos goles Que he hecho con la plantilla Y nada Acordaros de dejar vuestro like Y vuestro comentario Si os ha gustado el vídeo Y un saludito Adiós I don't know Where you going Or when you're coming home I left the keys under Right to our front door So one more chance to hold you close I don't know Where you going Just get your ass back home I'm trying baby Think you think I'm gonna go And I'd like to be there with ya But you see I'm on the road Don't worry I'm doing my thing Killing stages I run this tour From the road to the show To the answer party Well when it's over I'm done I'm yours I promise girl When I'm there I swear I'm staying We can do it five times a day Yeah they told me we're praying But I had to call Cause I need to let you know The tour ain't over We had to add one more show Well I knew you'd say that Yeah baby you ain't never gonna get this I go from the bus to the stage But you don't like me This young and reckless Young and stupid I get this That's what it is when I'm on my ground Where I spend my time Never looking for trouble But it seems that it's all I find You know that I get ya But this is who I am And I'll see you soon I know you don't give a damn Just know that I hate the fact That you're alone That's why I'm gonna get my ass back home Oh where you going Or when you're coming home I left the keys until you're gonna hit the rock Oh 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 For one more chance to hold you close I don't know where you going Just get your exit I don't know where I'm going either But that's what makes it perfect Cause when we get wherever there is You know it'll be worth it I'm picturing bright signs Everything lit up in neon Taking me beyond Someone like you Like I was rocking a stage with Leon King without a crown A life without a plan Another hitch in the store We ride the road without a van That's that breakdown But I still see you in the rear view And when the road gets quiet I feel like I can hear you Bring that ass back Next flight out Catch that Like old times Flashback Feel inspired Let me past that Tune it up Like a hazmat While I runnin' in the lane Like a half-back With a beat and a mic in the knapsack That's all we ever needed Is smash tracks Just some overload Cross state lines Show the show Yeah And I hope you know Wherever we go We gon' run the glow See I took it to the road Now it's time to stop Bringin' it back Exactly where the key to your heart was Sittin' under the mat Oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh Where you goin'? Oh-oh-Oh-Oh-Oh-Oh-Oh Oh-oh-Oh I don't know where you goin' Oh-oh-Oh-Oh-Oh-Oh I left the key And they're the last For the rest you will find Yeah-oh-oh-oh-oh-oh-oh So it multiplies Don't youcaze us Oh-whoa-oh-Oh-Oh-Oh Where you goin'? Just get your ass back home I know you don't I am